Muy especiales con la intervención de Dios, han podido ser oídos y vistos materialmente. La reacción de las personas al verlos u oírlos ha sido de asombro y de respeto, por ejemplo el profeta Daniel y Zacarías. Es por eso que en el siguiente video te mostraré 7 ángeles reales captados en cámara y vistos en la vida real. Antes de iniciar el video, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba contenidos. Además, no te olvides de compartir el video en todas tus redes sociales para que este canal crezca poco a poco. Sin más que decir, ¡comencemos! Video grabado por fieles devotos que al llegar a la iglesia para pedir perdón por sus pecados, se dan con la gran sorpresa de ver a un ángel volando. No fue grabado desde que apareció este misterioso y milagroso hecho real. Tan solo se logró grabar pocos segundos por el impacto e impresión de los fieles creyentes. ¿Verdad o no? Déjalo en tus comentarios. Los ángeles, ¿existen verdad o mentira? Tal vez, los más pegados a la palabra de Dios lo pueden ver. Pero que se aparezca un ángel delante de varias personas en Japón sobre el mar o una altura no tan lejos y con una claridad tan nítida que hasta el más corto de vista lo llegaría a ver. Eso sí, es algo increíble de creer. Pero tienes la suerte de ver este video y dejar al final tus comentarios. Esta captura de video se grabó en Argentina hace unos años atrás, donde unos trabajadores en electricidad estaban terminando un trabajo, ya que mayormente esto se hace de noche para no incomodar en las calles de día. Es cuando el supervisor empieza a grabar la antena y grande es su sorpresa cuando ve a un ángel volando al lado de la antena. ¿Aún tienes dudas de que existen los ángeles? Algunas personas dicen que este video es algo creado por diseñadores gráficos. Otros dicen que sí es verdad y que no es la primera vez que se deja ver un ángel. Pues bien, este video se viralizó muy rápido en YouTube y otras redes sociales, donde un ángel de un color blanco muy claro se ve como sale entre las nubes, pero al parecer al ver que lo están grabando, vuela rápidamente hacia lo alto. Yo ya no tengo dudas que existen los ángeles. ¿Y tú aún las tienes? Video llegó a publicarse en internet, pero no se viralizó como los otros videos. Tal vez por la forma del cuerpo de este ente paranormal o ser divino, pero aquí te dejo el video y tú podrás sacar tus propias conclusiones. A mí no me queda claro de que este ángel que pasa volando entre las nubes sea real, pero si tú ves un ángel no te asustes, solo pide que te cuide a ti, a tu familia y a todo el mundo entero. A verdad, le dices que me cuide a mí también, no te vayas a olvidar. Esto fue grabado en Ecuador, otros dicen que es desde Colombia. Muchos quieren atribuirse el video donde se llega a poder ver a dos ángeles volando de los más felices. El ecuatoriano que se atribuye el video llegó a decir que le sucedió un milagro, pero el colombiano dice que luego de grabar el video, su menor hijo se curó de una rara enfermedad. ¿Verdad o no? Habría que investigar un poco más. Y llegamos al final, con cámara de seguridad que llega a grabar un video y dicen que fue vendido a un canal de televisión y que luego de la difusión, todos empezaron a compartirlo en todas las redes sociales. Ahora no podrás negar que existen los ángeles y que son enviados por Dios. Pero te digo algo, todos tenemos un ángel en casa, ya que Dios mandó a todos un ángel y le puso de nombre mamá. Así que haz caso a tu mamita, ámala mucho y dile que la amas todos los días de tu vida. Déjame en los comentarios el nombre de ti.